Hola, hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy, como lo ven titulado, voy a compartir estos productos que serían llamados Holy Grail o Santa Copa en inglés para mí, para mí en particular, porque marca la diferencia. O sea, siento que compartiendo estos tips con ustedes podría también servirles de referencia, ¿no? Como orientación, aclarar primero que no deben comprar todo lo que voy a mostrar, sino lo que a su piel y a su bolsillo le convenga. Hay cosas aquí que van desde gama media, low cost puede ser también, hasta alta, pero no todo va a ser alta gama, alta gama, productos caros, claro que no. Bueno, el otro día me estuvieron preguntando, y por eso estoy haciendo el video, que ¿qué me estaba haciendo? Karina, ¿qué te estás poniendo? Porque la piel se te ve diferente, se te ve mejorada. Muchísimas gracias por esos halagos, en primer lugar, y en segundo, decirles que yo no soy partidaria del Botox, no me he inyectado nada y no pienso que lo haré. Entonces, toco madera, uno nunca sabe el día de mañana, pero a mí realmente no me interesa inyectarme nada, todo que sea la superficie natural, serums, crema. Bueno, vamos a comenzar de inmediato con unas cremas, un par de cremitas hidratantes que he estado utilizando últimamente y quiero compartir con ustedes. En primer lugar, esta marca que se llama Clap, Clap Immune, es la Daily Protection Cream. Es una crema protectora para el día, ya se me terminó, eso es lo malo del caso, que ya está vacía, pero es la crema hidratante mía por excelencia. O sea, puedo decirles que he probado un millón de cremas y con esta me quedo. ¿Quieren que les diga algo? Se recomienda para el día, pero tú la puedes utilizar por la noche. En mi caso, yo la he estado utilizando también por las noches y ha marcado una gran diferencia, por eso la terminé tan rápidamente. La consigo por Amazon y cuesta alrededor de 20, 23 euros, 50 mililitros, es bastante generoso su contenido y quiero decirles que a mí esta crema me dura unos 3 o 4 meses en las manos, o sea que vale la pena la inversión. Por otro lado, compré esta de Clinique para sustituirla porque es la crema ideal para el día, pero yo no vuelvo a comprar un producto tras agotarlo. Yo lo que hago es cambiar de fórmula porque no quiero que la piel se acostumbre, se sature de un mismo producto. Entonces compré esta, me está usando mucho, es una hidratante express, tiene filtro solar del 20, no está nada mal, pero ya que esta no contiene filtro solar, yo siempre tengo a mano y les recomiendo a todas, no importa la edad que tengan, siempre aplicarse un filtro, un protector, porque los rayos del sol pueden ser muy dañinos para la piel, aunque en el momento de uno estar tomando el sol, se sienten tan bien, se sienten tan ricos, uno no se quiere mover del sol. Sobre todo en países como estos, que el sol está siempre escaseando. Bueno, en fin, estos productos son protectores solares para mí por excelencia. Este de Biore es una marca japonesa, se consigue bastante económica, ideal, porque ya ven que el tono es blanco, ¿verdad? Pero una vez se aplica, se deshace en la piel, se disuelve y ya pueden ver que no deja rastro, simplemente deja el rostro fresco, eso es lo que más me gusta. En verano es mi protector por excelencia. En invierno, normalmente utilizo este, es el Dream Screen de Benefit y es el mimado para los meses fríos. ¿Por qué? Porque la piel se reseca, entonces esto me ofrece, aparte del bloqueo solar, una hidratación máxima. Me gusta por eso y porque no deja tan pocos rastros. Antes del maquillaje, debes aplicarte tu filtro solar, incluso hasta antes de la hidratante, dicen por ahí. Si tu hidratante no lo contiene, claro está. Carga de hidratación de H2O, agua. Y bueno, yo tengo varias brumas que son, ¡ay! son mi salvación, mi santa copa, como dicen por ahí. En primer lugar, tengo la Pixi Glow Mist, siempre la llevo en la cartera, en el bolso, por eso no la voy a mostrar. Pero por ejemplo, si tienes esta que es la vitaminada, es también muy buena porque contiene flor de naranja y extractos cítricos. Este producto a mí me gusta porque, claro, hay que darle agua, el rostro necesita tomar agua. Si así se puede decir, mi bruma por excelencia y es de la marca Clarins o Clarong. Bueno, se llama Fixed Makeup y sirve para fijar el maquillaje, pero refresca, apacigua el rostro y lo suaviza. Durante la jornada, una vez, no tiene que ser todo el día echándote agua, sino tras 5 o 6 horas de haberte maquillado, hasta menos, hasta 4, tú vienes y... Un minuto de silencio, como diría mi amiga Angie. Y miren, esto como que renova el maquillaje. Y de verdad, los efectos son visibles y palpables. Te sientes la piel más suave, un poquito perfumada, no tanto. Muy buena bruma, de verdad, cambiaron el packaging, ahora es así como en forma de pera, pero antes era un frasco alargado, parecía un perfume. ¡Ay, la tenía al revés! Y no es tan económica, pero sí que es efectiva. Esta bruma y yo la utilizo, le doy una pausa y ya luego la vuelvo a adquirir. Bueno, hablando de productos también, serums, los coreanos son los más económicos y son los mejores. Ya yo tengo un video de estos serums, así que no los voy a desglosar así, hablar uno por uno de sus efectos. Pero, chicas, estos son los responsables principales de que la piel haya dado un cambio radical. Y bueno, debo recomendarlos, son los de Neoli, los venden en RoastRoastShop.com en Corea. Quizás hay otra tienda, no lo sé, que los venda, que los distribuya, pero cuestan alrededor de 10 dólares cada uno. Y nada, aquí tengo el de apretar los poros, que lo utilizo por las mañanas, solamente por las mañanas. Y estos dos los aplico, a veces los alterno, a veces los aplico juntos. Este es el de baba de caracol, que es el que se conoce como antiarrugas. ¡Uy! Se me cae. Bueno, ya pueden ver aquí, si la cámara lo permite, está terminándose y ya le compré un sustituto. Como digo, no vuelvo a utilizar la misma fórmula hasta después de unos cuantos meses. Les voy a mostrar el sustituto ahora. Y este es el de vitamina C, que es bastante rico y por las noches es ideal aplicarse estos productos a base de cítricos, sobre todo naranja y ese tipo de cosas, porque suelen tener malos efectos en combinación con el sol. El sustituto que compré, que es el que voy a estar utilizando, es este de Colistar. Colistar es una marca italiana y este tenía muy buenas reseñas. Se llama ácido hialurónico, así. Y es realmente lo que contiene el producto. 30 mililitros, el frasco es de vidrio, esa es la única pega. Esto se cae y ya lo perdiste. Estuve dándole una probadita, hice trampa y me gustó mucho. Me encantó, te sientes la piel sumamente hidratada. Es un booster de ácido hialurónico para la piel. Así que ojo chicas, con de tónicos y limpiadores, exfoliantes. Aquí puedo recomendar dos productos de Pixi Beauty. Si miras a hacer promoción, ¡ay sí, ahora Pixi! No, estos productos de verdad marcan una diferencia en la piel. Este tónico es fabuloso. Se utiliza con la piel limpia antes de la hidratante. Es el Glow Tonic a base de ácido glicólico. Y debo decirles que es un exfoliante suave de la piel y la deja radiante. La deja radiante tras el uso. Debo decir que estoy muy contenta porque los efectos son palpables con este producto, con los ojos cerrados. Y otro que me ha gustado muchísimo, que es de reciente adquisición, pero los efectos también son bastante visibles. A la primera, diría yo, es este limpiador a base de arcilla, aloe vera y también ácido glicólico. Este producto es tan suave, no contiene granulos, es así como gommage, un peeling gommage. Y es limpiador a la vez. Se puede utilizar como si fuera un jabón facial, pero esto no contiene así jabón, sino barro, como dije, ácido glicólico y aloe vera. No sé cuántas veces lo voy a repetir, pero es un limpiador de poros profundo y se puede utilizar día y noche. Yo solamente lo ocupo como tres o cuatro noches a la semana. Dando la palabra firme, hay productos que van a reafirmar también nuestro rostro. Debemos buscarlo. Son unos geles especiales. El mío, por excelencia, lo volví a comprar. Es este. Es de una marca ecológica, Ann Marie Borland. Esto aparece por iHerb.com, aunque les digo, iHerb me ha quedado mal en varias ocasiones, pero si a ustedes les gusta esta tienda, la pueden comprar ahí. Este se llama Facial Firming Gel. Es un gel reafirmante facial y me encanta. Me lo aplico con un disco desmaquillante, con el rostro limpio, antes del serum, antes de hidratar. Y esto es maravilloso. No lo utilizo todos los días. Puede ser los fines de semana, un tipo de spa para la piel. Bueno, este es un extra que puede ayudarte, pero no necesariamente debes tenerlo a mano. Mi piel es de mixta a seca y esta resequedad está ubicada sobre todo en el área del contorno. Entonces, una crema que me ha venido súper bien es también de la marca Clinique, All About Eyes Rich. Hablé de ella en mis favoritos de abril. No me voy a extender demasiado, pero quiero que vean cómo es el frasco. Es una cremita bastante densa y cunde muchísimo. Yo llevo ya como un mes y medio con ella, quizás algo más. Y debo decirles que me la aplico todos los días y esta crema no ha llegado todavía ni a la mitad. Pero está muy bien, calma, hidrata y refresca. El área del contorno la recomiendo muchísimo. Ahora bien, como digo, no tienes que inclinarte por una marca en específico, sino hidratar tu área del contorno, sobre todo en las noches, para que por las mañanas el área esté totalmente, vamos a decir, renovada, descansada. Bueno, también una buena base es importante porque la base es, vamos a decir, el lienzo. Si tu lienzo es irregular, es accidentado, entonces el resto del maquillaje, del arte, de la pintura que hagamos, va a ser un fracaso. Entonces siempre utilizar una buena base. Yo recomiendo que en vez de tener 12, 13 bases en tu haber, cómprate una buena base, que todos los días tú digas, wow, tengo la piel de porcelana, me gusta cómo se ve, cómo me cubre, cómo camufla quizás, las líneas, expresión, las arrugas. Hay bases que tienen esas propiedades. Aquí hay varias en el canal reseñadas. Así que pásense por las reseñas de las bases que he hecho, que hay muchas. Esto es una mascarilla japonesa de, esto es a base de colágeno y ácido hialurónico. Es de Lululun y son de estas tipo paño. Se ponen en la cara, que tú pareces un atracador, pero en realidad está muy bien la mascarilla. No tiene que ser necesariamente esta, pero una vez, quizás cada 15 días, puedes utilizar una mascarilla que te refuerce el colágeno y nada. Esto suma mucha lozanía a la piel. Disculpen que este video haya sido tan largo, hablé demasiado, ¿verdad? Pero espero, espero que por lo menos les hayan servido estos tips, a pesar de que el video haya sido tan largo y que, bueno, que les sirvan de referencia. Repito, no tienen que tener todo a mano, simplemente hidratar bien la piel, desmaquillarse bien por las noches. Si usan sobre todo mucho maquillaje como yo, nunca olvidar desmaquillarse. Pero desmaquillarse como la ley lo manda, o sea, no con toallitas desmaquillantes. Yo uso las toallitas muy raras veces, porque con las toallitas muchas veces somos muy bruscas con la piel, estamos restregando, estamos sacando líneas extras innecesarias. Entonces yo las toallitas las tengo para viaje, para un día que estoy muy cansada, me pongo un aceite, primero aceite de coco, desmaquillo, y luego me paso una toallita muy suavemente. Pero para diario no recomiendo mucho. Esto es cosa personal, no tengo nada tampoco en contra de las personas que utilizan sus toallitas, porque son muy prácticas, eso sí. Pero recuerden, siempre muy suavemente, yo no las ocupo, esa es la pura verdad. Nada, gracias por estar ahí, gracias por verme. Por aquí les dejo mis redes sociales, dedito arriba si les gustó este video, y suscríbanse al canal si les gustó este contenido también. Un beso y nos vemos en el siguiente, si Dios lo permite. Aunque les digo, iHeart no es mi tienda favorita, porque me ha quedado mal. Uy, moví la cámara. ¿Qué hacen ver la piel? Más radiante, más energizada. Energizada, energética, energética. ¡Gracias! ¡Gracias!